¿Realmente tienen algo sospechoso Chou Shiu y la princesa de Dong Yu? Descubrieron que el pastel estaba envenenado bajo mi nariz. ¿Pueden prever algo? Sí tienen un superpoder. ¿Superpoder? ¿Qué brujería es? No es brujería. Su superpoder proviene de los colgantes de Jade. ¿Colgantes de Jade? Si lo veo bien. El príncipe del norte y la princesa poseen el colgante hecho del Jade divino de la galaxia. Un Jade en dos piezas. Según la leyenda, aquellos que poseen el colgante están destinados a estar juntos, entonces tienen algunas aventuras. ¿Según tú, Chou Shiu y la princesa de Dong Yu pueden prever cosas gracias a este colgante? Exactamente. Si lo tomo por la fuerza, ¿podré hacerlo funcionar para mí? Este Jade ha aceptado a sus dueños. No podrás usar su superpoder, aunque lo tengas. No podemos usar su superpoder. Pero si logramos mantenerlos separados, tampoco podrán usarlo. ¿Por qué no me dejas ir? Porque eres de Dong Yu. ¿Cómo pudiste dar un regalo tan pobre? ¿La gente de Dong Yu es tan corta de vista? Te sentiste agraviada en el banquete. Fui demasiado despreocupado. Su alteza, su banquete familiar es bastante maravilloso. El caso de envenenamiento no puede manejarse en el lugar por la imagen imperial. Mi hermano me pidió que te calmara. Lo resolverá algún día. Si estás enojada, golpéame o maldíceme como quieras. Mientras puedas calmarte. Vaya. No me importa en absoluto el caso de envenenamiento. Después de todo, hemos pasado por mucho. Pero fui burlada por las chicas nobles, malentendida por la gran consorte, y acosada por tu primo travieso. Solo porque soy la princesa de Dong Yu. Incluso una princesa como yo tiene que sufrir esto. ¿Has pensado en qué vida vive mi gente en Beishuo? ¿Puedes entenderlo? Yue. Lo siento. Lo siento. No hiciste nada mal. En realidad, ustedes, la gente de Beishuo, desprecian mi estado. Así que, ¿también piensas menos de mí? Pero en este caso, ni tú ni yo podemos cambiar nada. Así que... nuestro matrimonio no es tan necesario. No, no, no. Desde que asumí el trono, las guerras han terminado Pero con la hambruna continua, el tesoro está vacío Ahora quiero que se recargue ¿Tienes alguna buena idea? Su Majestad, en mi opinión, para recargar el tesoro Podemos comenzar con el sistema de comerciantes Su Majestad, estoy de acuerdo con el ministro En los últimos años, hemos estado enfatizando la agricultura sobre el comercio Por eso nuestro tesoro está vacío Ridículo, ridículo Su Majestad, olvídese del sistema de comerciantes Nuestra frontera es turbulenta ahora Para mostrar nuestro gran poder Deberíamos liderar las tropas para destruir esos pequeños estados antes de desarrollar el comercio Este es el principio fundamental Sí, tiene sentido El primer ministro tiene razón Sí, tiene razón El tesoro está vacío Si comenzamos una guerra ahora, nuestro estado estará en problemas Su Alteza también tiene razón Sí, no es momento de guerra Su Majestad Su Majestad, hablando de recargar el tesoro Informaré algo Chiu, ¿Quieres convertir el mercado oeste en una zona especial para los comerciantes de todos los estados? De ninguna manera Nuestro estado enfatiza la agricultura Incluso tenemos muchas restricciones para nuestros comerciantes locales ¿Por qué daríamos políticas favorables a los comerciantes extranjeros? Esta política parece favorecer a los otros estados Pero para nuestro estado, también habrá una gran cantidad de ingresos Ahora, muchos comerciantes de estados extranjeros han estado en el mercado Lamentablemente, solo pueden hacer negocios en la oscuridad En este caso, no podemos cobrarles impuestos Si tenemos una nueva política para que los comerciantes extranjeros hagan negocios La gestión será más fácil y podremos cobrar más impuestos Esto no solo recargará nuestro tesoro Sino que también mostrará la generosidad de nuestro estado ¿No es lo mejor de ambos mundos? Es una buena idea Así es Su Majestad, creo que esta es una gran idea La opinión de Su Alteza es bastante admirable Sí, así es Su Majestad Según veo No estamos seguros de si el aumento de impuestos recargará el tesoro Pero debe estar proponiendo esto para halagar a la princesa de Dongyu Es bastante seguro Quiere halagar a una dama con políticas nacionales No es inapropiado Su Majestad, quiero compartir su carga Recargar nuestro tesoro Y mejorar el sistema de impuestos por el bien de nuestra estabilidad Por favor, compréndame Ambos tienen razón Tomaré un tiempo para pensarlo En la corte de hoy El príncipe se atrevió a discutir conmigo Y este joven emperador no lo detuvo en absoluto Desde que volvió de Liu Shu 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 ha sido más arrogante Debido al colgante de amor No podemos matarlos Como están comprometidos No podemos separarlos No debemos actuar precipitadamente para no alertarlos No quiero explicaciones Necesito una solución Ya que su Nian los conoce bien ¿Qué tal si la hacemos quedarse encubierta y actuar cuando sea posible? Vete ya Mi paciencia se está agotando Sí Yui, ¿realmente no quieres verlo? Viene todos los días y te trae varios regalos Creo que es amable contigo Su gracia se sobresaltó en el banquete Creo que se preocupa por su gracia porque se siente culpable Su Alteza Tome un poco de maltosa ¿También es de él? Yui, no creo que el príncipe haya hecho nada malo Deja de estar enojada, ¿vale? También es malo para tu salud, ¿verdad? Sí Tiene sentido Alguien más me acosó No debería culparlo a él Ya Sian Kian, si viene de nuevo, no lo detengas No lo haré, Su Alteza Estos días ¿Por qué no has visto a las señoritas Unian? Nada, solo... Bueno, hermana Has estado indispuesta, ¿verdad? Quiero hacerte compañía Solo dime la verdad Su Nian ¿Su Nian? Se niega a verme No sé por qué Es tan difícil adivinar lo que piensa una chica de Beishuo Realmente no lo entiendo Entonces, ¿simplemente no la ves? No La visité durante días, pero siempre me rechazó Incluso estoy harto ¿Tienes tan poca paciencia? Si yo fuera a las señoritas Unian Tampoco te vería Según veo Ella tiene sentimientos por ti Si no los tuviera Simplemente te ignoraría ¿Por qué te evita entonces? Quizás hay algo que la está molestando y no ha superado ¿Estás segura? Estás demasiado cerca para verlo Solo piénsalo ¿Molestándola? ¿Qué es? No creo que pueda superar todo esto Hasta que resuelva el problema de sus compañeros de clan Su Alteza ¿Por qué no entra cuando está aquí? Su Alteza ¿Qué tienes hoy? ¿Puedes asignar esta misión a otra persona? Dame una razón No puedo ir de incógnito Esta es la más simple Si no puedes hacerlo Me temo que nadie más podrá, ¿eh? Haré como si no hubieras dicho eso Pero hazte un favor No desees algo que no mereces Hermana ¿Tienes verdaderos sentimientos por ese príncipe tonto? No ¿Lo admitas o no? No puedes rechazar la misión del maestro ¿No quieres revocar el caso de tu familia fallecida? Incluso sueño con hacerlo Pero no quiero herir a Shingi Padre Madre No soy una buena hija Después de todos estos años Aún no puedo revocar su caso Para revocarlo Necesito el apoyo del primer ministro Durante todos estos años He estado cumpliendo cualquier misión que me da el primer ministro Pero si tengo que seguir usando a Shingi Realmente no quiero eso Pero si no lo uso ¿Cómo puedo ganar la confianza del primer ministro? Su Alteza No puede saltarse las comidas Le preparé algunos platos Coma algo, Su Alteza Su Alteza ¿Todavía preocupado por la gente de Don Yu? No puedo pensar en una buena idea por ahora Soy tan inútil Oh ¿Por qué no he visto al Príncipe del Norte últimamente? Entonces lo estás extrañando, ¿no? ¿Quién dijo? Solo me preguntaba Lo escuché de Lin Mu Su Alteza ha estado ocupado con el trabajo A menudo visita el palacio Y discute con Su Majestad Supongo que después de que termine su trabajo Vendrá a verte Su Alteza ¿Qué asunto lo ha mantenido tan ocupado? ¿Estás realmente enojado conmigo? Hermano La política para el Mercado Oeste Es realmente una buena manera de recargar el tesoro He visitado a muchos señores estos días También apoyan esta política Pero por temor al poder de Tío No se atreven a apoyarla en la corte Hermano Lo que quieres hacer también ha sido mi preocupación Pero ahora Tío todavía tiene gran poder ¿No creo que podamos impulsarlo? Lo entiendo Pero no hay vuelta atrás Tendré un plan perfecto antes de informarlo Supongo que ella ya no está enojada Adelante Yo... Pensé que nunca me volverías a ver Los amigos a veces pelean Pero nos conocemos bien, ¿no? Entonces nada será problema para siempre ¿De acuerdo? Sí Como lo dices ¿Por qué está pasando esto? Juega a ser difícil ¿Qué pasa con ustedes dos? Suspirabas mucho en la mansión Sé feliz cuando estamos aquí para divertirnos, ¿eh? Oh, oí hablar de una nueva tienda de lápiz labial en la ciudad ¿Entramos y echamos un vistazo? ¿Tienda de lápiz labial? ¿Qué es? Llévame allí Su Alteza Comprando algo para la señorita Zunian de nuevo, ¿eh? Le has dado muchas cosas últimamente Si sigues dando así Difícilmente podremos costearlo Vamos Me gustaría echar un vistazo Hermana Kian Kian También escojan algo De acuerdo Vamos Hay una amplia gama de colores Y también huelen muy bien Señorita Tiene buen gusto El vermellón le queda mejor a su dama Por supuesto Mi dama es de piel clara con cabello negro Todos los colores le quedan bien Incluso en los labios de mi dama Tu lápiz labial se verá mejor Tienes razón, señorita Señorita, eres directa y bonita El carmesí te queda mejor Mira este ¿Te gusta? Nos lo llevaremos también ¿Cuál es la diferencia entre los dos colores? ¿Por qué creo que se ven iguales? Caballero No tiene idea Son totalmente diferentes las chicas en este mundo Así que diferentes colores les quedan por separado La chica para la que compro esto juega a ser difícil Su Nian A veces es apasionada A veces es fría Sí ¿Cuál le queda mejor? Caballero, según su descripción Este color le queda mejor Carmín Rosa Creo que Serña mejor para ella ¿Carmín Rosa? Uno no es suficiente Este y todos estos Empácalos para mí ¿En serio? Sí Shingi, eres muy rico, ¿eh? No es así como compramos lápices labiales Solo elegiremos uno mejor Entonces, tomaré este Carmín Rosa Está bien Señor, empaquen estos tres De acuerdo Los empacaré para ti Voy a revisarlo Hermana, ¿por qué quieres tanto? Soy tu hermana mayor No te metas en mis asuntos Pinger ¿No dijiste que esta tienda solo vendía los elegantes? Su Alteza ¿A quién te refieres, eh? ¿Por qué veo a algunos tipos toscos dentro? Shingi No seas grosero Esta es la princesa Luoyi de Beishuo Acaba de terminar su confinamiento Supongo que se siente mal estar confinada Yo... Tratemos de entender, ¿no? Víbora Por ti Nos metió a todos en el palacio abandonado mi primo Sobre esto ya le conté a mi hermano, el señor del sur Me hará justicia cuando vuelva ¿El palacio abandonado? Debes estar asustada, ¿eh? Sí, lo estoy Tengo miedo de que vuelvas a ser castigada Tengo cosas que hacer Disculpa ¿Ashina Ju? ¿Qué estás mirando? Ven aquí ¿No oíste que te estaba llamando? Esclava barata ¿Duele? Ay, suéltame Déjame ir Su Alteza Kiyun, ¿qué haces aquí? Su Alteza El señor Juan me vendió a su gracia Esta es mi nueva esclava Permítame presentarla ¿Su nombre es Ashina Shu? ¡Qué coincidencia! ¿Cómo te atreves a humillar a mi hermana? ¿Cuánto pagaste por ella? ¿La compraré? Pero no te la venderé Si no lo haces Le diré al príncipe del norte Que deliberadamente nombraste a tu esclava Con el nombre de su esposa No me importa, ya sabes Solo me pregunto qué hará ¿Te pondrá en el palacio abandonado? ¿O en algún otro lugar? Eso no está claro ¿Tú? Mil taeles, ¿puedes pagarlos? Te la venderé si puedes ¿Mil taeles? ¿Por qué no simplemente nos robas? Está bien, yo pagaré Nos encontraremos aquí en dos días Yo te doy el dinero y tú me das a ella Mil taeles, ni un solo tael menos Hecho Para entonces, dame también su contrato de servidumbre Bien Esperaré hasta que pagues y me lleves a Ashina Shu Ashina Shu, ven conmigo ¿No me oíste? ¿No me oíste? Las joyas y los billetes no son suficientes Hermana Aquí estoy Hermana Puedo empeñar esto Creo que valen algo de dinero Estas son tus cosas favoritas ¡Consérvalas! No hay problema, Yue Salvar a Kiyun es más importante Pero su Alteza Estas cosas no valen demasiado Si lo hubiera sabido Habría comprado menos Su Alteza ¿Qué tal si pedimos ayuda al Príncipe del Norte? No Ha estado muy ocupado, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Pensaremos en una manera por nosotros mismos Entonces estos dos Su Alteza El dueño de la tienda de lápiz labial está aquí ¿Cómo va el negocio últimamente? Su Alteza El negocio de los lápices labiales va bien Todas las damas nobles de la ciudad capital Quieren tener uno en nuestra tienda Te lo dije Siempre tengo razón Es inteligente de tu parte Desde que tomaste el negocio El dinero ha estado fluyendo Basta, basta Estoy cansada de hacer dinero ¿Hay alguna otra noticia? ¿Otra noticia? Ah, sí Ayer La consorte Princesa del Norte Y la Princesa Luoyi Visitaron nuestra tienda sucesivamente Inesperadamente Discutieron por una esclava de Dongyu Llamada Kiyun La Princesa Luoyi Vendió esta esclava a su Alteza Por el precio de Milta Eles Y su Alteza incluso lo aceptó ¿Milta Eles? Sí Gao Luoyi incluso hace mejores negocios que yo La Princesa de Dongyu debe estar destrozada Su Alteza Puede que a ella también le gusten nuestros lápices labiales ¿Por qué no vas y le llevas algunos? Ella es bastante astuta Yo... No voy a ir ¿Entonces solo vas a dejar que el Príncipe del Norte te venza? ¿Vas a ver cómo tienen una relación dulce? Solo pensarlo me molesta Consígueme un carruaje Voy a verla De acuerdo Su Alteza Estas son las joyas que le dio la Princesa Mayor ¿Realmente las empeñará? Cuando tenga dinero Las recuperaré ¿Su Alteza le preocupa el dinero? ¿Su Alteza? ¿Qué haces aquí? Supongo que estás asombrada por mi apariencia Yo... Ten paciencia ¿Hay una sorpresa más grande? Mira, mira Aquí están los lápices labiales de nuestra tienda Una amplia variedad de colores y tipos En toda la ciudad capital Son los más populares ¿La tienda Diexuan es tuya? Parece que mi tienda es realmente conocida Incluso la famosa Princesa de Dongyu sabe de ella Sí Es inteligente de tu parte, Su Alteza ¿Qué pasa? Solo algunas cosas pequeñas Nada importante ¡Oh! Dijiste que te faltaba dinero, ¿eh? ¡Ven a mí, entonces! Pero no me darás dinero Darte dinero Bueno, no lo haré Pero lo pensaré si quieres pedir prestado Préstame mil tales, entonces ¿Por qué no se los pides prestados a Shou Shiyu? No es tan rico como tú Eso es lo que me encanta escuchar ¡Rápido! ¡Dale a su gracia el dinero! ¡Vamos, vamos! Sí Escribe un pagaré Su Alteza ¿Cómo pudo prestarle mil tales tan fácilmente? Bueno, no entiendes, ¿eh? Shou Shiyu la ama tanto A menudo coquetean delante de mí Si le muestro este pagaré a Shou Shiyu Sabrá que su amada mujer me pidió prestado dinero en lugar de a él Se sentirá súper molesto, ¿no? Vale la pena este dinero que le he prestado Incluso pensarlo me divierte Mira esto Mil Talish Pinger, suéltala No esperaba que tuvieras tanto dinero Shiyun, vamos Espera Te encanta comprar esclavos, ¿eh? ¿No quieres comprar estos? Compré algunos esclavos más por capricho Esto Resulta que también son de Dongyu ¿Qué tal si los compras de nuevo? Estás yendo demasiado lejos Tienes diez días para reunir el dinero ¿Qué te parece? Hecho ¿Qué está haciendo aquí? No lo sé Pero según el mayordomo Wen El príncipe del sur ha estado esperándote aquí durante dos horas Oh, Shou Ven aquí ¿Te falta dinero? Dime si tienes problemas No tengo nada Pero sí mucho dinero ¿Qué te trae por aquí? ¿Aún fingiendo? La princesa me pidió dinero prestado Debes estar corto de dinero, ¿eh? Mírate ¿Por qué sigues con ella si no puedes mantenerla? En mi opinión ¿Por qué no la envías a mi casa? Hay gente interesante Comida deliciosa y cosas geniales Y siempre es suficiente dinero de bolsillo Envíamela Y te prometo que la pondré tan gordita como mi cerdito Puedo cuidar de mi consorte Shixuan, si realmente tienes tanto dinero Puedes decirle a su majestad que quieres donar algo El tesoro está corto de dinero, ya sabes No es necesario Puedo gastar el dinero Pero si dono algo Desaparecerá sin dejar rastro Si no quieres donar No digas más Tengo un negocio que atender He terminado de hablar contigo Lin Mu, devuélvele los mil taeles Sí También puedes quedarte con la bolsa ¿Ves? Volví a molestar a Zhou Xiu Eres muy sabio, Su Alteza Dile a nuestros chefs que preparen más platos para la cena Vamos a celebrar Sí, Su Alteza Vamos a tener un plato más para el cerdito también Sí Más platos para el cerdito ¿Has asentado aquí, Jun? No te preocupes, Yue Está asentada Solo tenemos diez días ¿Cómo podemos reunir tanto dinero? Sí, Su Alteza El Príncipe del Sur nos prestó algo Y aún no sabemos cómo pagárselo Tenemos que pedirle prestado de nuevo Quizás podamos hacer una fortuna con su ayuda Hermana, ¿tienes una idea? Acércate No te he visto en días ¿Estás en medio de algo? No me lo menciones ¿Qué pasó? ¿Puedes contármelo? Tal vez pueda ayudar Eso es Olvídalo Oh Esto es para ti ¿Lápiz labial de la tienda Diexuan? Sí El dueño dijo Que este Carmín Rosa era perfecto para ti Mira si te gusta Sí, me gusta Eso es genial Entonces elegí el regalo adecuado A mi hermana y a Changkian También les gustan los lápices labiales de esta tienda Bueno, no he visto a su gracia por un tiempo ¿Cómo está? Ha estado ocupada haciendo negocios ¿Negocios? Sí Va a vender lápices labiales en el Mercado Oeste El negocio en el Mercado Oeste está aislado Es difícil venderlos, ¿no? Entonces quiere que le hagas un favor Xiuan Contamos contigo ¿Por qué ustedes dos? Este es Mi nuevo socio comercial ¿Quieres que pinten los botes de lápiz labial de diferentes colores? Ahora Tenemos cinco colores populares Vermellón, carmesí Carmín rosa Cereza Y rojo moras Señor perfecto Solo necesitas hacer cinco pequeñas pinturas al día Y solo cinco botes estarán disponibles para venta limitada Su Alteza y yo compartiremos las ganancias a partes iguales ¿Venta limitada? Es una gran idea Pero necesito algo de tiempo para pensar en las cinco pinturas No es urgente Tómate tu tiempo Cuando lo decidas Xanqian y yo difundiremos la noticia Para generar mucha expectación El precio y la reputación se establecerán ¡Qué joven inteligente! Hoy te traje aquí para discutir el asunto del mercado oeste Xiu redactó la política de gestión para el mercado Detalla la implementación de la nueva política Revísala y comenta Esto es demasiado arriesgado ¿Qué pasa si los comerciantes extranjeros perjudican los intereses de los comerciantes nativos? No te preocupes tío Solo un mercado próspero con diferentes comerciantes Puede impulsar el crecimiento económico Sin competencia no hay progreso No podemos perjudicar la base de nuestro estado Solo para recargar el tesoro ¿Alguna idea el resto de ustedes? Su majestad Creo que la política de gestión del príncipe del norte Ha sido bien pensada Es realmente una buena manera de recaudar impuestos comerciales Desde el alivio del desastre en Liu Zhou El tesoro ha tenido problemas financieros ¿Es realmente necesario establecer un sistema de recaudación de impuestos razonable? Solo me pregunto si será difícil de gestionar cuando se permita a los comerciantes extranjeros hacer negocios En el mercado oeste En el mercado oeste, los soldados y comerciantes a menudo pelean Si se implementa la nueva política, la seguridad puede ser un problema El mercado oeste es una zona sin ley No permite nuevas políticas Para la gestión, asistiré al Ministerio de Hacienda y al gobierno capitalino El mercado oeste es caótico Para la implementación de la nueva política, lo discutiremos más tarde Si Yu, asiste al Ministerio de Hacienda y gestiona el gobierno capitalino para mantener la seguridad pública en el mercado Sí, su majestad Este lápiz labial tiene un buen tono Y huele muy bien Más que eso Su color, olor y tono son los mejores El estilo también se ve especial El lápiz labial que recomiendas es bueno Pero es un poco caro Sin embargo, tiene una pintura del señor Si Yuan en el bote Vale el dinero Tienes razón, Shinger Este lápiz labial es un nuevo producto que se está haciendo popular en la ciudad Se utilizan tintes y bálsamos elegantes Y ninguna chica en otras casas tiene este tipo de lápiz labial ahora Después de probar algunos, te lo recomendé de inmediato Entonces, las chicas de nuestra casa son las primeras en usarlo, ¿eh? Sí, por supuesto Cuando encuentro algo bueno, primero se los recomiendo a ustedes, mis amigas Siempre eres amable con nosotras, Sun Yan Cada vez que consigues algo, piensas primero en nosotras Suixian, préstame el tuyo No Si lo quieres, compra uno en el mercado este Suixian, eres la mejor, ¿eh? No te lo daré Préstamelo Su Alteza, ten cuidado Saludos ¿Dónde está Yue? Su Alteza ha estado en casa del señor Chin A veces ni siquiera vuelve para la cena Su Alteza, Ruxuan y yo haremos nuestro trabajo Llame si necesita algo Qué genial Con las pinturas del señor perfecto, nuestros lápices labiales se venderán muy bien Con tantas ganancias, podremos salvar a más chicas de Dong Yu Pero esto no es una solución a largo plazo Quiero salvar a más personas de Dong Yu Entonces tenemos que ganar más dinero Aún no es momento de celebrar El mercado oeste no tiene muchos visitantes Y los vendedores no se atreven a vender productos de manera masiva El buen vino no necesita arbusto En el bote de nuestro lápiz labial Está la pintura del señor perfecto Yue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!